Mírate un momento aquí, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar Más veces piensas que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, nunca vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo, un poquito brillé, de pronto lo entendí, mientras que yo La vida me dijo en gris, que nunca había tu y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto a forma natural Lleno de flujo, si la fuerza se marchita, siento en el principio y llegue a su final Ahora tal vez te puedo sentir, que si me tocas en que no vivé Ahora tal vez lo puedas entender, que no te vuelva si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro por ti, que lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto entendí, mientras callaba La vida me dijo en ritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor y su amor, la crecerá de amor Con forma cultural, llena de perros y Por eso se parecía, sin tener el ciclo, llego sin ti Ahora tal vez no puedas entender, que si me encuentres te quedo a mi piel Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eres para mi Y yo Uuuu Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya le entendí que eres para mí y lloro. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya le entendí que eres para mí y lloro.